Hablemos de Colón de Santa Fe Hablemos de Colón de Santa Fe Un equipo que hay que felicitar Realmente porque llegó a una final De Copa Sudamericana El Pulgar Rodríguez metió un gol De penal con mucha categoría Eso está, no se discute En la definición por penales Bueno está bien El traidor Rodríguez Digámoslo Se fue por dos pesos Bueno pero se fue a jugar La final de la Sudamericana En su momento no sabía Un traidor Bueno con todo esto que pasó Del Pulga Que bueno vieron que salió el audio De él contando sus botines De los primeros botines que lo compraron Toda esa agilada Bueno buscamos más información Porque no vamos a pasar Los audios de los botines Que ya lo escuchaste en todos lados Después capaz lo pasamos igual Cuando hay mucho más Cuando hay mucho más En 2017 Salió una nota En un diario de Estados Unidos Donde dicen Esto no El El club de Messi Igual es del 2017 No sé si está en noticia El pulga El pulga Pansón El homónimo de Messi Luis Rodríguez Es protagonista en Tucumán Decía la nota No es la babilanta de Tucumán El héroe casero De Atlético Tucumán Comparte al apodo Con Lionel Messi Aunque puede no tener El mismo reconocimiento Ni el mismo salario Dice Salario La nota del diario estadounidense Goal.com La chicanera ¿Y si? En 2016 El hermano del pulga Salió a declarar Para Tucumán Fútbol Si Le dije al pulga Que deje la cinta de capitán Porque no sabe conducir Pasa que no hay registro No hay registro del conductor Es como Bonanote Que no sabe conducir O como el Pepo No, pero el Pepo sabe manejar El pulga va al choque Con todos los dirigentes Justo, mirá Como el Chano Claro que sí Después dijo La llena La llena va Rodrigo Los pomar ¿Cómo era el de Colón de Santa Fe? ¿Varizones? El de Unión Era Unión El video del pulga Fue en el marco De un festejo De ascenso No hay ningún jugador Que no haya tomado cerveza O no haya fumado Aparentemente Salió en un momento Un video del pulga Escabeando Pero muchachos Off the record Pero muchachos Pero es tucumano Es gordito Petizo Obviamente que se la banca A las piñas Pero de una No como Messi El Liniers A las 6 a M ¡Ale flores! ¡Ale hijo de puta! Y el 7 a M Está saturando un toque Está saturando El pulga va a aparecer En el Mortal Kombat En los extras Sí, de una Mirate Pide Pancho en flores Y no lo paga No Se va sin pagar Ahora metetelo en el ordo Le dice Pancho Se cuide con la alimentación Encima no me lo comparés con Messi Porque por lo menos No es estafador No estafó el fisco Claro No tiene causas En la justicia No hay fisco en Tucumán Así que no se vale Capaz se fue de Tucumán ¿Por eso? Uh Para evadir A la justicia ¿No podemos llamar a la casa de Tucumán? Para evadir a la trata ¿Podemos llamar a la casa de Tucumán? Sí ¿O Atlético Tucumán? Sí, sí Un prostíbulo lo vi Atlético Tucumán Vamos a llamar a Atlético Tucumán Sí, mejor Mientras tanto te cuento Que el Pulga Rodríguez Sí En el 2016 Bien Cada vez más atrás Hizo una nota Para la revista Mufa De deportes Que no voy a nombrar Ah, sí El gráfic El fútbol Me sacó de los vicios Dijo El Pulga Rodríguez Qué raro ¿Por cuánto día? En algunas ocasiones Estuvo a punto De abandonar el fútbol A los 17 Estuve a punto De largar ¿Qué? Me dejé llevar Por un representante Que era un loco Y me dijo Que iba a jugar En Romania Con El gordo Fiestero Lo estaba cargando Me quedé Solo Tirado En una estación De tren Sin conocer el idioma En la estación Rumania No, ¿se fue hasta Rumania? Sin plata y sin nada Para comer No, tremendo amigo ¿Qué se comió? Como pude Volví a casa ¿Cómo? Yo no sé ¿No, amigo? Pedando Y le dije a mi vieja Que no iba a jugar Más al fútbol Tengo que ponerme A trabajar Y mis padres Me dijeron No, vos no tenés Que trabajar Vos tenés que jugar Al fútbol Albañino Qué bien los viejos Vos sos futbolista Claro Qué bien Esto no es fútbol Antes de esto Antes de quedar varado En Rumania Se probó en el Inter Y quedó En el Inter ¿Qué Inter? En el Inter de Italia No No, no es incomparable En una filial del Inter Se probó en una filial del Inter En Rumania En el Inter de Italia Pero pará ¿En la filial en dónde? En Italia En Italia En Italia De casa talentos Y qué pasó De ahí jugó Contra el Real Madrid Y del Real Madrid Le dijeron Vení a probarte Pero es Messi Se fue a probar Al Real Madrid Y le dijeron Sí, Pulga Veníte la semana Que viene Chupala Chupala fuerte Y fue y le dijo Al representante Che, mirá Quedé en el Madrid Se le cagó de risa Ya 16 años Quedé en el Madrid Y el representante Le dijo No, escúchame Ya regalé con el Inter Olvidate del Madrid Olvidate Y dijo Bueno, está bien Si el representante Me dice Ya está con el Inter Me quedo con el Inter ¿Qué pasó? Quedó todo en la nada No, no Todo ¿Pero quién es el representante? Pero pará ¿El representante Era el mismo Que lo dejó varado en Rumania? Sí, ese mismo Es un pelotudo O sea, no aprendiste nada La maldición De decirle que no es real Le decís que no es real Y 20 años en Tucumán Increíble Era un pobre niño Usted lo aprende, ¿verdad? Era un niño de 16 años 17 años Que creía en su representante Se lo fifaron en Rumania Chicos No aprendés Igual el título de la revista Dice que Los vicios No sé qué Pero no dice nada de los vicios ¿Qué vicios? ¿Qué vicios? Es Tucumán Los Tucumános nacen con una mamera de vino Boludo ¿Qué vicios? Un saludo Un saludo